Hace un ratito hablamos con Ana Franqui porque me puse como obsesión, dijimos al inicio del programa, de la misma manera que hablamos del valor de la educación, de la posibilidad que te da la educación cuando vos no tenés medios ni billetera para pagar y también el COVID nos mostró que el Estado, los hospitales dieron una alta respuesta. En este sentido estamos en un contexto complicado donde tenemos que explicar el valor de la ciencia y hablamos hace un instante con Ana Franqui, el lugar protagónico que tiene el CONICET aún en la transferencia con el mercado, con empresas del mercado. Ahora vamos a hablar con el viceministro de ciencia para que nos cuente cuál es el lugar protagonista que tiene la ciencia en el desarrollo y la innovación de un país, si realmente queremos comenzar a estar en algunas partes del mundo o si ya estamos. Por eso vamos a saludar, tengo el privilegio de saludar al viceministro de ciencia, Juan Pablo Franco. ¿Cómo le va? Sara y Tomás, solo saluda. Hola, mucho gusto. Se escucha mal. Juan Pablo Paz. Hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha mal? Ay, ahora sí. Como que se entrecorta. Por ver si lo escuchaba bien, dije mal el apellido. Juan Pablo, ¿me escuchás bien ahí? No, me estoy bien. ¿Me escuchás bien ahí? Sí, yo escucho bien. Ah, bueno, bueno. Ok, fantástico. ¿Escuchaste un poco la presentación que planteaba? Sí. Ah, bien. Sí, 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 sí. Bueno, Juan Pablo es físico. Esas cosas que uno dice, ¿hay alguien que estudia eso? Bueno, sí, hay alguien que estudia eso. ¿No? Me costaba un poco física a mí en el secundario. Juan Pablo... ¿A quién no? ¿A quién no? Física y química. Exactamente. Juan Pablo, ¿cuál es tu profesión y cuánto hace que estás en la Argentina? Porque también estuviste en Estados Unidos. Pero contanos un poco. No, bueno, soy física acá en la Universidad de Buenos Aires. Hice mi curso de grado, la licenciatura y el doctorado. Y después me fui a los Estados Unidos y en dos etapas de mi vida, en total viví un poquito más de ocho años trabajando en la Universidad de Maryland y después en un laboratorio, que es el Laboratorio Nacional de Salamos. No sé si vieron la Opeheimer, que se está dando ahora en el cine. Sí, que deberían verlo varios. Sí, el laboratorio se creó durante la Segunda Guerra Mundial, donde hicieron la bomba atómica y hoy sigue existiendo ese laboratorio que no solamente se fabrican... Bueno, porque la verdad, hay que decirlo, se siguen haciendo esas cosas. Yo jamás trabajé en nada de eso, pero es un laboratorio gigantesco. Yo otro día, en una entrevista que me hicieron, decía, mira, ahí en Los Álamos hoy, el día de hoy, trabajan 10.000 personas, ¿no? ¿Y cuando vos trabajabas, Juan Pablo? Más o menos, la misma cantidad de gente. Yo trabajé, terminé, después volví la segunda vez a la Argentina en el año 2005, más o menos. ¿Cuántos años trabajaste en el...? Perdón, te escuchamos un poquito. Total, seis años ahí en Los Álamos trabajé. Y después trabajé un tiempo en la Universidad de Maryland, que era cerca de la ciudad de Washington. Y no, trabajaba más o menos la misma cantidad de gente, tal vez un poquito menos, pero tiene un presupuesto que es más o menos el mismo presupuesto total que la Argentina dedica a todos sus sistemas científicos. Más de 1.500 millones de dólares, la Argentina dedica, dependiendo, bueno, poner entre 1.500 y 2.000 millones a todo el sector científico, ¿no? Y ahí incluimos, perdón, Juan Pablo, ahí incluimos CONICET o tiene otro presupuesto CONICET. Sí, sí, no, no, no. Claro. El CONICET está agrupado, o sea, en el presupuesto nacional hay una categoría administrativa, digamos, que se llama función ciencia y técnica, que agrupa, es una planilla, básicamente, una parte del presupuesto que agrupa a toda la inversión pública en ciencia y tecnología. Eso incluye al presupuesto... En la Argentina hay ciencia y tecnología, ¿dónde se hace? A veces se le identifica solamente con el CONICET y está mal eso. El CONICET es un organismo súper prestigioso, yo soy investigador del CONICET también, la conozco muy bien a Ana, que es una queridísima amiga y compañera, pero la Argentina creó 16 organismos que dependen de 9 ministerios, cada uno de ellos para resolver problemas específicos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que se dedica al problema de la energía general, no solamente de energía nuclear, digamos, ¿no? Más allá de que tiene una experiencia muy grande argentina en el desarrollo de reacciones nucleares de potencia y de producción de radioisótopos para uso medicinal, eso es la Comisión de Energía Atómica, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto de Tecnología Agropecuaria, el Instituto de Investigación Pesquera, el Servicio Metálico Nacional, el Servicio Geológico y Minero. Bueno, hay 16 organismos que se dedican, de alguna forma, a actividades que tienen mucho que ver con la ciencia y la tecnología, como pasa en cualquier país del mundo. Uno va a Estados Unidos y existe el análogo al INTI. El INTI, que se dedica a la tecnología industrial, en Estados Unidos se llama NIST, el National Institute of Standards and Technology, Instituto Nacional de Estándares y Tecnología Industrial, depende del Departamento de Comercio. Bueno, esos 16 organismos se agrupan, su presupuesto en esta categoría, función ciencia y ciencia. A eso se le agrega el CONICET y una parte del supuesto universitario. El CONICET, a existencia de esos 16 organismos, no fue creado con una misión específica, es decir, no es que se creó el CONICET para curar el cáncer o para resolver el problema de estudiar qué va a pasar con el cambio climático o el problema de proteger la biodiversidad o la salud pública, etc. El CONICET es como un organismo transversal que tiene que promover la ciencia y la tecnología en cualquier lugar del sector público o privado donde se la necesite. Y uno de los lugares donde se la necesita es las universidades, con la lógica de que para enseñar en las universidades tienen que estar no los que repiten los libros, sino los que los escriben. Es una pequeña diferencia, ¿entendés? Claro, no los que repiten los libros, sino quienes los escriben. Estamos hablando con el viceministro de Ciencia, del Ministerio de Ciencia Físico, el hombre, Juan Pablo Paz. Juan, ¿qué sensación sentís o qué es lo que te pasa por el cuerpo cuando sentís esta alivianda? Porque recién hablaba con Ana Franqui y hay veces que uno personifica en un nombre y apellido y a mí me parece que es hora de comenzar a hablar de lo que significa realmente un proyecto político, qué queremos, cómo queremos y hacia dónde vamos. Porque también le contaba y ella recordaba la frase exacta de Frigerio cuando dijo no sé si habría que invertir en ciencia en la gestión del expresidente. Entonces, digo, ¿qué crees cuando este voto, que parece ser que hay un enojo y se desea que se rompa todo y hay como cierta vacancia intelectual, no se piensa, no se recuerda, no se valora, parece que la pandemia fue el siglo pasado, ¿qué te pasa a vos como hombre investigador de ciencia? Sí, a mí me produce mucho desazón, mucho miedo, miedo, bueno, qué sé yo, hemos pasado tantas cosas que el miedo también no es la palabra, que uno va y pone el pecho y le damos para adelante, pero la verdad es tan desconexionador que estemos discutiendo cosas que no se discuten en ningún lugar del mundo, porque hay un tipo que dice afuera, el Policet, que esto lo haga a los privados, son estupideces que después con el mismo desparpajo dice nosotros nuestro alineamiento sería con Estados Unidos y con Israel. Estuvo acá el presidente del Instituto Weissman de Israel, que yo lo conozco también por la profesión, porque hace un tipo de física parecida a la que yo hacía cuando no era funcionario público hasta el 10 de diciembre de 2019. Y andá Israel a ver, planteá esta discusión, se te mueren de la risa. Es inviable. Es una cosa que no existe. Es inviable. Es inviable. Qué bueno que pusiste este ejemplo, porque hay veces que yo en algunos lugares lo pongo como ejemplo, porque Israel justamente ha crecido y es una potencia de la mano de la investigación en ciencia. No hay otra posibilidad. O sea, si hay algo que le inculcan a las nuevas generaciones, es inviable pensar que no se pueda estudiar y que el Estado no acompañe. Me gustaría que puedas profundizar ahí, Juan. No, y también los niveles de inversión, ¿viste? Porque se dice Argentina es un país demasiado pobre como para destinar recursos a este tipo de cosas. Voy a estar un poquito. La pobreza, bueno, la capacidad de un país se mide en términos de su producto bruto interno, en qué porcentaje de producto bruto invierte el sector público argentino para inversión pública. Y compararlo con lo que invierte Israel, que es un país que ha sufrido muchas situaciones muy traumáticas, guerras, etcétera, u otros países, desde Corea y hasta los países desarrollados como Alemania, Estados Unidos, sin que sean modelos necesariamente de hacia donde nosotros queremos ir, pero no hay país en el mundo, Argentina, en términos de porcentaje de producto bruto invertido por el sector público está en bastante menos que la mitad que cualquiera de estos países, ¿no? Está en un tercio de lo que invierte Corea, menos de la mitad de lo que invierte Ale, en el sector público. Y la gran diferencia con estos países Israel, por ejemplo, es que hay una inversión privada gigantesca que acá no hay, porque acá mucha gente que tiene mentalidad como la que tiene el candidato Miguel, cree que estas cosas, la tecnología es algo que se compra, ¿no? con ISEP, lo cerramos, la tecnología para sacar el petróleo donde hay que sacarlo, o para hacer que la agricultura sea sustentable y cuidemos realmente la compra, anda que te la vendan, anda que te vendan una patente, y sobre todo si tenés necesidad, si tenés necesidad te la van a vender muchísimo más cara. Vamos a profundizar en Israel, de la inversión de Israel, sobre todo en momentos sumamente complejos, ¿no? Porque también hay muchas películas al respecto de cómo se salió de la inflación, obviamente que hubo un gran recorte en el país, pero en el único lugar donde no se recortó es en ciencia e investigación. ¿Sabés más o menos cuál es lo que Israel invierte en cuanto a ciencia e investigación? Sí, el porcentaje del Producto Bruto que invierte Israel en investigación, lo que se llama inversión en ciencia y tecnología, es 5% del Producto Bruto casi. Y en el sector público está en algo así como, ahora no tengo por ciento que voy a decir alguna cosa que probablemente esté mal, pero no, 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 no lo voy a agarrar por mucho, creo que es algo así como 0,6 o 0,7. Nosotros estamos por debajo del 0,3% en inversión pública, ¿no? Fijate el gigantesco esfuerzo que está haciendo en el sector de inversión privada, que está estimulada muchas veces por el que compra eso es el Estado también, ¿no? Por eso digo que, totalmente, por eso digo que para mí también la gran discusión es que faltó comunicar, faltó comunicar, faltó comunicar mucho la gran, el beneficio de lo que implica tener este proceso de investigación y de inversión. Estamos hablando con el viceministro Juan Pablo Paz y me gustaría que cierres esta nota, yo pedí inversiones y pedí números de toda la inversión del Ministerio en estos cuatro años, pero me gustaría que puedas acompañarnos cerrando esta nota con todo esto que estamos hablando, qué es lo que sentís y qué es lo que creés que deberíamos seguir transitando para poner en el lugar que corresponde la ciencia como política pública. No, yo creo que los científicos a veces, es cierto que hemos tenido la virtud, yo formé parte de, la primera vez que ocupé un cargo público fue ahora en esta sesión desde el 10 de diciembre de 2019, primera vez que fui funcionario, nunca antes había sido asesor, nunca había sido nada más que investigador del CONICET, profesor en la Universidad de Buenos Aires, investigador aquí y allá, viajando por el mundo, etcétera, bueno, eso es lo que fui y lo que soy, a veces los científicos y durante la gestión del gobierno anterior eran los que lo volvíamos loco al anterior ministro que dejó de ser ministro porque se atarra en el ministerio, protestando contra las políticas de destrucción que se incrementaron durante el macrismo, ¿no? yo no quiero volver atrás pero no por una cuestión de un reclamo corporativo porque sea me afecte el bolsillo, me afecte el sueldo, me afecte a la gente, a mucha gente que yo quiero a mis estudiantes, las posibilidades de trabajar, de realizar los sueños, no es un reclamo corporativo, es un reclamo por el futuro del país, o sea, para que la Argentina tenga futuro, es necesario que el Estado apueste al conocimiento y apueste a un desarrollo no que apoye a la ciencia, no que apoye a la ciencia, que se apoye en la ciencia, que haga lo que hizo durante la pandemia que fue reclamarle a los científicos soluciones a los problemas concretos, cuando fue la pandemia se le reclamó que nadie tenía la menor idea de qué era el COVID, de cómo se hacía para detectarlo, para combatirlo, había muy pocas soluciones, bueno, hubo gente que eran los mejores científicos argentinos, Andrea Lamarni, Alberto Torni, Gabriela Binó, para citar algunos y que no se nos ven otros, que cambiaron sus agendas y dijeron, bueno, acá hay que ver cómo hacemos para generar métodos de detección, y Andrea Lamarni cambió totalmente la agenda de su laboratorio y en pocos meses desarrolló un diagnóstico que fue exitoso, que fue bueno, que se vendió en la Argentina, que se produjo, y es sólo un ejemplo, los que hicieron los barbijos lo hicieron también cambiando su agenda de trabajo, no es que estaban trabajando en eso, era gente que sabía pensar y se les planteó un problema, salvando las distancias enormes y ahí hay dilemas cíticos, ¿no? Y vos viste Oppenheimer, a esa gente durante una guerra le dijo, muchachos y muchachas, en realidad eran casi todos muchachos, la verdad, sea dicha, está esta posibilidad, dicen que así, con la fisiología se puede conseguir una bomba, y está la escena esa donde está el presidente norteamericano que dice, miren, yo aposté a traer la mente más brillante, cuatro centros de los científicos, todos trabajando en universidades, bancados por el Estado norteamericano, hasta que se los llevaron a los álamos, los pusieron a trabajar, les pusieron todo el apoyo, toda la plata y el tipo dijo, yo aposté, dos años de trabajo de ustedes, dos mil millones de dólares y ¿saben qué? Gané, y cambió el mundo, cambió para mal, porque si, a lo mejor no sé si lo vio el candidato, si el candidato vio, con armas de destrucción masiva, claro, eso no es lo que el mundo necesita, el mundo necesita otra cosa, ¿no? Pero habría que mandarlo a Miley al cine, que vaya con su perrito, que vaya con su perrito, que lleve la bolsita porque dura tres horas para a lo mejor que hagan los perritos, el problema es que las macanas que hagan Miley, perdóname, las cagadas que hagan Miley, las vamos a tener que levantar entre todos, y eso es algo que es horrible, no tiene que pasar. Exactamente, bueno, yo me puse como meta escribir sobre ciencia, ya escribí sobre los vouchers y la locura, una investigadora de la Universidad de UCA de Chile me dijo, justamente, ha producido una profundísima inequidad, mucho más de lo que vos te imaginas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos. Un gran placer. Hasta pronto. Hasta pronto, un placer. Bueno, te habíamos dicho que íbamos a pasar, un programa que nos dedicamos justamente, salimos un poquito del valor de la papa y de esta situación que por supuesto nos atraviesa todo y profundicemos un poco más en lo que puede llegar a suceder. Los que quienes no tuvieron la posibilidad, el cine también, hoy sabemos que es una complejidad, pero mínimamente, miren, aunque sea por YouTube, quién fue Oppenheimer, qué fue lo que sucedió, aunque sea, miren y fíjense lo que significa el valor de la ciencia, miren, entren a Fundación Huésped, fíjense lo que significa investigar, entren en todo lo que significó el proceso de estos investigadores que recién planteaba el viceministro de Ciencia, el viceministro del Ministerio de Ciencia aquí en tercer tiempo.